Como positivo fue calificado el comportamiento ciudadano durante la celebración del Día del Padre en el Distrito de Policía Sonzón. El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante de distrito, entregó el siguiente reporte con relación a la operatividad policial durante el pasado fin de semana. No se presentaron hechos que lamentar, el comportamiento ciudadano en general fue bueno. En el municipio de Sonzón se llegaron a presentar algunas riñas menores, personas que bajo los efectos del consumo de sustancias o de bebidas embriagantes querían reunir después del cierre de los establecimientos. A través de la prevención policial se lograron que estas riñas no se salieran de control. Se aplicaron tres medidas correctivas por el artículo 35, literal 1 del Código Nacional de Policía. El día sábado, en horas de la tarde, realizaron planes tendientes a salvaguardar la copiencia y seguridad ciudadana en el municipio de Sonzón, tanto en el sector de la Galería, sector de Calle Caliente como sector del Antioqueño. De igual forma se refirió a los operativos adelantados en los demás municipios de la jurisdicción. En el municipio de Argelia, la captura de dos jóvenes, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia, portando aproximadamente 15 gramos de base de cocaína listos para su distribución y aproximadamente 50 gramos de marihuana también listos para su distribución, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente y hoy se encuentran recluidos en el centro penitenciario del municipio de Sonzón porque al parecer estas personas se dedicaban al expendio de sustancias alucinógenas en el municipio de Argelia. Lo que fue el municipio de La Unión, municipio de Nariño, corregimiento de Puerto Venus, corregimiento de Mesopotamia, las actividades de comienzo y seguridad ciudadana se llevaron a cabo dentro de lo normal, no se presentaron riñas, de igual manera no se presentaron capturas en los diferentes planes que se realizó del servicio de policía. Las autoridades esperan continuar con este buen comportamiento por parte de la ciudadanía durante los dos puentes festivos que se avecinan. El llamado a la ciudadanía del municipio de Sonzón y el resto de la jurisdicción del distrito de policía número 13 de Sonzón es a que en el transcurso de estos puentes si vamos a consumir bebidas en brigantes lo hagamos con mesura, que nos incitemos a la riña, al problema, que en caso de observar cualquier situación delictiva se ha informado de una manera oportuna a las unidades de policía que se encuentran en cada uno de los municipios. Hay que recordar los hechos delictivos que se nos han podido presentar en cuanto a la suplantación de autoridad, las estafas que muchas veces aprovechan estos delincuentes al ser fin de semana y ser puente festivo que tenemos aglomeración de personas tanto en el municipio de Sonzón como en el resto de municipios para hacerse pasar por la Sijín, para hacerse pasar por cualquier entidad del Estado para tratar de así ganar la atención de alguna persona incauta. Entonces, por favor, cuidar sus objetos personales y en caso de observar cualquier comportamiento delictivo, como ya lo dije, informar de manera oportuna a la Policía Nacional o a la institucionalidad. Gracias.